Quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia, como algún imposible acoso, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma Si Se Ve a través de los siguientes canales. La línea gratuita 0800 76 888 que cuenta con especialistas de convivencia escolar que hecho hablantes. La web www.sicb.pe, el WhatsApp 991-410-000 o pueden ingresar a la aplicación móvil Si Se Ve disponible en Android. Luego de realizar el registro se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia, brindar protección a las personas involucradas y restablecer la convivencia. Además entregaremos un correo código de registro del reporte para que puedas conocer las secciones realizadas sobre el caso reportado.